Debido a las reiteradas quejas presentadas en las últimas semanas sobre participación de algunos alcaldes y gobernadores en campañas políticas, el procurador general Alejandro Ordóñez anunció que se adelantan investigaciones para determinar próximas sanciones disciplinarias. El jefe del Ministerio Público señaló que se han registrado más de 100 denuncias, por lo que llamó a las personas a que denuncien estos hechos irregulares. En estos momentos se están evaluando diferentes elementos probatorios y testimoniales con el fin de establecer la apertura de procesos verbales. En 18 departamentos del país se han presentado más de 100 eventos relacionados con la temporada de invierno durante las últimas tres semanas. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Carlos Iván Márquez, aseguró que la principal preocupación está en 12 regiones del país, en donde hay unas 50.000 personas afectadas y 10 muertos. Esta preocupación está principalmente en Antioquia, los dos Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Cauca, principalmente por deslizamientos de tierra y por inundaciones en Córdoba, Sucre y Atlántico.